Un saludo muy afectuoso a todos nuestros televidentes Para que nos vean a través de Veria Visión en Los Ángeles, California Y a través de Univision en Fines, Arizona Pues un apreciable saludo Quiero compartir en esta ocasión, estimado televidente Un programa que es muy interesante y está relacionado Pues dentro de la convivencia de lo que vienen siendo las corrientes cristianas en nuestro país, en México Y hoy he denominado a este programa precisamente Reconocimiento del 12 de agosto en hermosa provincia En el cierre y en la apertura de este último ciclo en medios Cabe destacar la magna aportación de Samuel Joaquín Flores En el área de la comunicación Bajo la sentencia bíblica de que al mundo le es más fácil creer en la mentira Antes que a la verdad Se han abierto y cerrado ciclos en la propagación del cristianismo Prensa escrita, radio y televisión U otras formas de atracción o estrategias que permitieran terminar con la maldición Que por ahí declaró el apóstol Pablo hablándole a los romanos En donde dice en el capítulo 3, verso 26 La condenación que pesa sobre toda sociedad que trocó O cambió la gloria del Dios que es espíritu Por la adoración a otros dioses E imágenes inanimadas Tácticas de atracción o estrategias validadas por Jesús Quien dijo a sus discípulos Por tanto, yo os envío como a ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Tesis de avanzada proselitista En donde los grandes visionarios de la fe Se enfrentaron a las fuerzas del mal Hablamos de un mundo oscurantista y plagado de falsos redentores Por lo que el reto fue gigantesco para los evangelizadores, mensajeros o misioneros Que con su pregón y ejemplo Tenían que hacer prevalecer la luz sobre la oscuridad Y la verdad sobre la mentira En estos términos El estatus de contaminación, pecado, corrupción, oscuridad e ignorancia Prevaleció en todas las sociedades del mundo Y ahí la importante visión, estrategias, trabajo apostólico En los principios de nuestra era Para los tiempos de restauración El ministerio apostólico enfrenta exactamente los mismos retos Condiciones de putrefacción, ceguera espiritual Y las mismas dificultades Que desafían hoy en día Los evangelizadores, predicadores, los obreros Todo comisionado en esta difícil empresa de la fe Máxime Cuando en ellos se cumple lo dicho Por el mismo Señor Los peores enemigos, decía él Serán los de tu propia casa Acción comprensible Por la endeble contextura del ser humano Por lo antes expuesto Y ante el inminente último ciclo de esta comisión Vale la pena compartir Con nuestros lectores, radioescuchas O televidentes El rico material Informativo sobre nuestras grandes experiencias Mismas que hoy reactivaremos en internet En la página de análisis teológico doctrinal Búsquenos bajo ese nombre En esta página donde compartiremos este tipo de temas religiosos Es un periodo de éxitos que en un próximo pasado Se dio en radio, prensa y redes sociales Todo en convivencia con la pluralidad religiosa O la diversidad de credos e ideologías Relación directa con grupos cristianos y católicos Con los que no solo convivimos Sino que compartimos puntos de vista Como se dio con el doctor Monseñor Rafael Rodríguez Guillén Con el sacerdote Joaquín Juárez Ubaldo Egresado del Seminario Mayor de la Ciudad de México Y con la Madre Superiora María Dolores Mesa Los religiosos de la Iglesia Romana Que se convirtieron al cristianismo Pero antes de iniciar este proyecto retrospectivo Que se editará para análisis, vuelvo a repetir Teológico doctrinal Lo va a encontrar usted en Facebook A nombre de Rubén Aguilera Martínez O en Youtube a través de Claro y Oscuro 2011 Ahí va usted a encontrar temas editoriales Sobre religión Videos exclusivos con el testimonial De estos clérigos Y permítanme compartir En Claro y Oscuro lo que será Este primer número Que incluye un reconocimiento Marginado por organizadores Sobre uno de los grandes iluminados de nuestro tiempo Quien por sus grandes iniciativas institucionales En la difusión del Evangelio Hizo posible que su magna obra espiritual y material Hoy sea reconocida universalmente Esta modesta aportación espero que sirva A las nuevas generaciones cristianas Y a una sociedad con hambre de palabra de verdad Y sed de justicia Vamos a llamarle a esta presentación La magna aportación apostólica En el área de la comunicación De entrada Comunico a televidentes y lectores y radioescuchas Bueno, ya di a conocer las páginas En las que nos pueden ustedes encontrar Esta programación va a ser exclusiva de religión Con el que se pretende coadyuvar En el despertar de conciencias O que arrojen un rayo de luz a través de la investigación En un mundo De religiosidad Plagada de mercenarios Y ministros rapaces Que solo buscan el protagonismo El culto a la personalidad Y las utilidades que les brinda La mercadería De la fe En torno de materialismo y corrupción En el que es importante destacar La preocupación del ministerio apostólico En cuanto a la necesidad De retornar al primitivismo De una iglesia Que se sustente en la simplicidad De la doctrina En la que sin ambigüedades Se establece el patrón De conducta Fundamentado en la santidad En la perfección Y la vida liberada De toda contaminación Formato de superación Que vivió con intensidad La iglesia formada por el Mesías Y sustentada Por sus discípulos Hablamos allá En los principios de nuestra era Una hechura Una realidad Que se perdió A través de los siglos Por lo profetizado Por aquellos grandes visionarios Antes Y después de Cristo De ahí la importancia Del análisis La investigación Y el escrutinio De los diversos postulados Doctrinarios Catequisis O dogmatismos Que desde siempre Se contraponen Con las escrituras Y principios Del cristianismo Temas que abordaremos En la pretensión De reencontrar Lo dicho Por uno de los grandes Profetas bíblicos Paraos en los caminos Y preguntad Cuál sea el buen camino Andad por él Y hallaréis descanso Para vuestras almas En este sentido Hemos compartido Puntos de vista Y tratados doctrinarios Con la diversidad religiosa Sacerdotes Ministros de culto cristiano Pastores Y muchos otros Anunciadores De buenas Nuevas Que terminan siendo Muchas de las veces Charlatanes O mercenarios De la fe La mayoría Sustentados En un mandato Que fue exclusivo Para los discípulos De Jesús Pero que estos Falaces redentores Terminaron Apropiándoselo Tal es el caso De Mateo 28 19 Donde a la letra Dice Por tanto Ir y predicad El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo De ahí La proliferación De corrientes Ideológicas Que hoy poluran Sin sustento Alguno Sin rumbo Distorsionando Las más Elementales Reglas Del cristianismo Por ello La investigación Del contenido Más cercano Al concepto Del primitivismo Evangélico Es Sumamente Interesante ¿Quién O quiénes Son los que Asumen Con responsabilidad Esta desinteresada Y auténtica Disciplina Doctrinal? Hablamos De una tarea Difícil Por el entorno De confusión Que cual cortinas De humo Fomentaron Colonizadores Y falsos Redentores Hablamos De los clérigos Que confrontamos En su momento Y que hoy Presentaremos Con un tema Editorial Y estos videos Que ya hemos Anunciado Cada fin de semana Búsquenos A partir De la próxima Semana El fin Vuelvo a repetir Esclarecer Posiciones Entre otros Puntos relacionados Con la diversidad Religiosa En la que El principal Objetivo Será el Imperio Romano Por su Degeneración Doctrinal Tendencias Monopólicas Y formatos Tributarios Que desde siempre Han explotado La buena fe Y la ignorancia De sus seguidores Vamos a ir A un corte Por cuestiones De publicidad Y regresamos Con una segunda Parte Regresamos ¡De sus seguidores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a ir a ver!